Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal, estamos en un nuevo vídeo de Fortnite, os traigo una victoria con una skin exclusiva de Playstation Plus y bueno, ya sabéis, si os gusta, dadle a like, suscribiros, todas las cosas que hice los youtubers, sin más, os dejo con la partidita Vamos a caer por aquí y ahora vamos allí al sitio ese, porque fuerte aquí queda un rato todavía para que se abra esto perfecto perfecto un arma hubiera estado mucho mejor, solamente digo y esto lo vamos a hacer aquí, así y vamos a ir por la vida ¿Alguna arma? Por aquí cerquita, me vendría estupendo No tengo arma Por dios, un arma Por dios, un arma Vale ¿No salgo tú? Unas copetinas Unas copetinas Vale ¿Alguna arma de arriba? Vale ¿Alguna arma de arriba? Vale 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 Vamos a mirar las misiones Y ahora pues vamos a pegarnos lo que va a falta Y vamos a pegarnos Vale Vale Allá estaríamos Pues sí, el de Nemesis No queremos ser Nemesis Vamos a pegarnos lo que va a hacer Vamos a pegar Y vamos a pegar Vamos a pegar No sé qué es eso, pero voy para allá. ¡Oh! Un búnker precioso. Bueno. Tengamos el lorito. Lo siento por las bombas, pero me llevo los flashes. Tengamos el lorito. 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 Vale Ahora subimos Fíjate Flexionamos Empuñadura Proceso Launch Vale 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 No No No, joder. Voy a apuntar, redujo el tiempo. Vale. Y yo que sé, pues nos vamos. Mierda. Había visto que me habían quitado tanta vida. Vamos a volver. Ostras, no me había dado cuenta. Me da un buen sitio. Para ratear. Pero bueno, yo que sé. Tengo que ir a un refugio rebelde a hacer un gesto durante 5 minutos. Madre de Dios. Madre de Dios. Hey, hey, hey. ¿Qué onda? loco como ha venido la rata a pegarme vale quedamos 7 están pegando mínimo 2 allí vamos a esperar aquí un poquito así agachaditos ojo que aquí viene alguien ha pasado de largo se puede volver y entrar por aquí no vuelve no está por aquí cerca aquí vamos a ver aquí vamos a ver no me gusta estar que es esto vale me quito el dash porque sé que me va a molestar más que ayudar porque soy un inepto en el uso del dash vamos por aquí arriba quedamos tres de los cuales desconozco dónde están los otros dos y me voy a meter aquí en esta mierda por la cara quedó bien quedó bien bien cerca aquí van a la aquí estamos bastante guays ok cuando se acerca totalmente todo recargado no se oyen tiros es decir los otros dos no se están encontrando o nada y ya mismo tenemos que salir de aquí no me vamos creo que estoy bastante bien cubierto no tengo ni idea no me voy a meter bueno no me voy a meter no me voy a meter y ya mismo en mi me voy a meter Let's go Partidaza Ole Pues hasta aquí el canal Si te ha gustado dale like y suscríbete hasta la próxima Chao